¡Esto es el colmo! Ni intermitente ni nada Me tratan como si no existiese Pues lo siento mucho Esta vez no ¡Eh, oiga! ¡Sí, le estoy hablando a usted, payaso! ¿Se cree que la carretera es suya? No vale ni medio dólar ¡Era el Joker! ¡Acabo de insultar al Joker! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde está la policía? ¡Ah! 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 Creo que voy a tener que enseñarte buenos modales! ¡Ah! 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 ¡Ah!